Ani, Mauricio Caballero nos cuenta, vamos Dos horas de reunión, la logística habitual, comunicado de por medio Por las promesas reiteradas e incumplidas, el Tigre nos entrena De afectar afecta, pero bueno, tenemos que acostumbrar a esto ahora Estamos así y hay que llevarlo de la mejor manera, a veces pasa Al domingo sin ni siquiera una práctica Que a veces vos esperas a un jugador, por ejemplo seleccionó el domingo Un jugador muy importante, o tenés que jugar un partido muy importante El lunes no entrena, el martes no entrena, el miro no entrena Juega hace un poquito de fútbol, el viernes no hace nada, el domingo juega Sin ser eso, sin ser eso, algo parecido Del futuro mejor no hablara ¿Esta patrilla tiene un límite para usted también? No, no, no hablo de eso, ya de eso ya dijimos que no íbamos a hablar Los jugadores prohibidos de tocar el tema del paro ¿Cómo lo estás haciendo? No, bien, bien, haciéndolo el domingo, mi cabeza está en el domingo Un cumpleaños de Craviato no tan feliz El cumpleaños se cumple, listo, ya está ¿Qué va a ser? Y aparte también me iba a pasar No digo solo porque van a estar los compañeros de los costes Y otros hermanos, los muchachos ahí festejamos un poco Una torta, nada más Y bueno, nada más que eso